...finalmente pasaron esos sucesivos frentes... ...y algo de precipitaciones... ...nos dejaron incluso, incluso en el casco urbano... ...que mira que difícil y que está dura el agua de caer... ...en Pozo Blanco... ...ha caído una cierta cantidad de agua... ...con bastante conocimiento... ...y por cierto, el tremendo placer... ...de oír caer las canales desde la cama... ...ciertamente un sonido hermoso... ...lo cierto es que a día de hoy, lunes... ...casi casi que podemos asegurarles... ...que la feria y fiestas, perdón... ...de Nuestra Señora de las Mercedes... ...las vamos a pasar con un tiempo... ...típicamente de feria sin lluvia... ...es decir, en principio no se esperan precipitaciones... ...y se esperan unas temperaturas relativamente altas para otoño... ...porque ya sí, ya estamos en otoño... ...ya hemos pasado... ...desde esta mañana... ...el equinoccio de otoño... ...le hemos dicho en más de una ocasión... ...que las estaciones son una realidad astronómica... ...concreta... ...suceden en determinados puntos de la órbita de la Tierra... ...alrededor del Sol... ...hay dos momentos... ...de la órbita... ...en el que... ...tenemos la noche... ...de más corta... ...duración... ...San Juan... ...la noche... ...de más larga... ...duración... ...noche buena... ...equinoccio de invierno... ...San Juan equinoccio... ...o sea, perdón... ...solsticio de invierno... ...San Juan solsticio de verano... ...y tenemos dos puntos... ...en las órbitas... ...primavera... ...y otoño... ...donde empieza la primavera y donde empieza el otoño... ...que se denominan equinoccio... ...o sea... ...equinoccio... ...la noche... ...igual... ...duración... ...que el día... ...es decir... ...tenemos... ...hoy... ...doce horas de día... ...doce horas... ...de noche... ...a partir de aquí... ...la noche... ...va ganándole espacio al día... ...hasta que lleguemos al solsticio... ...de invierno... ...eh... ...el momento del solsticio, del solstáter, del sol quieto... ...en ese momento... ...la noche más larga de todo el año... ...para los antiguos, nacimiento del sol invicto... ...porque a partir de ahí el sol va ganándole terreno... ...a la noche hasta llegar a la otra punta del año... ...estamos en el equinoccio... ...la noche... ...de misma duración... ...que el día... ...como decimos... ...ya estamos en otoño... ...tiempo... ...muy otoño... ...una temperatura... ...de sol picado... ...de unos 30 grados de máxima... ...que vamos a ir subiendo... ...de aquí a feria... ...28-30 grados... ...no se espera... ...que sobrepasemos de esos 30 grados... ...aunque les aseguremos... ...que si están a pleno sol... ...en el ferial... ...les van a aparecer mucho más... ...porque como decimos... ...es de ese sol que... ...que pica... ...y que pica bastante... ...las noches... ...en torno a los 14-15 grados... ...más o menos... ...más o menos la mitad... ...como decimos... ...de precipitaciones... ...nada... ...algún día es probable... ...que se nuble algo... ...sobre todo... ...en las horas centrales del día... ...aquello de las nubes de evolución... ...pero que decimos... ...en principio... ...no se esperan precipitaciones... ...pero si lo cierto es que... ...vamos a tener algunos... ...componentes... ...para alinear... ...alinear este... ...esta ferial... ...bueno como ven... ...durante la madrugada... ...hemos tenido... ...algún intervalo... ...de nubes... ...pero lo cierto es que... ...bueno la precipitación... ...estaba muy al norte... ...de la península ibérica... ...como decimos... ...algún intervalo... ...de nubes relacionado... ...con el paso de ese frente... ...por el norte... ...de la península ibérica... ...donde sí que ha dejado... ...muchas precipitaciones... ...porque esto que ven aquí... ...no es otra cosa que los... ...restos, perdón... ...del huracán... ...Humberto... ...pero no es sólo que... ...Humberto... ...esté ya como ven ustedes... ...muy cerca... ...de Irlanda a la isla Esmeralda... ...con todo este frente... ...afectando al norte... ...de la península ibérica... ...como ven volvemos a tener... ...el anticiclón en la zona de las Azores... ...lo que va a desviar... ...todas las zonas de bajas presiones... ...hacia el norte... ...pero es que vamos... ...a tener... ...un nuevo invitado... ...Jerry... ...Humberto con la H... ...Jerry con la J... ...que ha pasado con la I... ...la tormenta Imelda... ...que hemos tenido... ...ahí hace unos días... ...se ha dejado por cierto... ...al menos cinco víctimas mortales... ...en el otro... ...del charco... ...una de las tormentas por cierto... ...con más precipitaciones... ...que ha dejado en Estados Unidos... ...Humberto... ...H masculino... ...imelda... ...y femenino... ...colonús con la J... ...masculino... ...Jerry... ...es tormenta... ...no ha llegado... ...a ser huracán... ...y bueno... ...asociado... ...a los restos de Humberto... ...vamos a tener esas precipitaciones... ...en la parte norte... ...de la península ibérica... ...aquí como decimos... ...la situación va a estar... ...muchísimo más tranquila... ...a lo largo... ...de toda la semana... ...el tiempo que vamos a tener... ...de los pocos nubos... ...o despejados... ...podemos tener algún intervalo... ...de nube... ...ya podemos decir... ...esas nubes de evolución... ...la temperatura... ...va a subir... ...ligeramente... ...sobre todo se va a notar... ...en las máximas... ...y vientos flojos... ...predominando... ...es así de momento... ...la componente oeste... ...como decimos... ...lo mismo una gorra... ...o aunque fuera un sombrero cordobés... ...por aquello del tipismo... ...no estaría mal ir preparando... ...parece que las botas que a ti buscas... ...no nos van a hacer falta... ...ni siquiera... ...el impermeable... ...como decimos... ...en principio... ...las previsiones de tiempo... ...para la feria... ...en principio... ...son buenas... ...salvo... ...salvo que mucho cambien las cosas... ...por mi parte nada más... ...si les apetece... ...y no tienen nada mejor que hacer... ...nos vemos mañana a la misma hora... ...hasta ese momento... ...cuídense... ...sean felices... ...y no me salen en fieles... ...y no...